Música Siempre te gusta el que has conocido Música escuchas el cual es destino Y empiezo a ser calentadas No puedo pasarte aquí El sol se despide y la noche te abraza Una de celos se asoma a la casa Aún sabe como si ya no se hiciera un desprende Música Siempre te gusta el que has conocido Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchas舞 çocukitas!